Listo, el pan ya está. Y en este momento le vamos a apagar el fuego para que no se pase la manteca. Miren, ya está el pan tostado, dorado, sí, dorado porque tiene manteca. Y ya ven que ya casi no nos queda nada de manteca. Bueno, ahora ya con la cazuela, con el fuego apagado, ya apagado, es más, vamos a dejar que se enfríe un poquito. Bueno, ya tenemos el fuego apagado y ahora aquí tenemos los clavitos de olor, la pimienta negra. Las semillitas de cilantro o culantro y las semillitas de anís. Entonces todo esto le vamos a pasar por acá, o sea, unos segundos, fíjense que nada más Jorge lo va a mover e inmediatamente lo vamos a sacar. Ya está el fuego apagado y ahora sí ya se saca. Eso ya está, apenas unos 2-3 segundos y ya se va a sacar. Sí, ya vieron que fueron unos segundos, o sea, tal vez 2-3 segundos porque la cazuela de barro conserva mucho tiempo el calor. Entonces ya lo retiramos inmediatamente para que no se... Porque el anís... Ay, Jorge, aquí huele. El anís riquísimo. Huele el anís, huele... Aquí está, mira. Ah, miren, ya tenemos aquí todo lo que hemos... Miren qué ricura. Vieron que fue unos segundos, o sea, la pimienta, el anís, las semillitas de cilantro y el clavito. Y miren, ya por último nos faltó la canela. Esto lo debimos haber asado después de los chiles, pero se nos pasó. La canela va asada, no va frita en la manteca, va asada en el comal. Entonces la vamos a romper y también una ligera asada. Ya después de unos cuantos segundos, también unos, ¿qué serán? 2. 10 segundos con el... Ya una vez que está caliente. Ya, una vez estando caliente y hay que estarla moviendo. La canela ya está. Y bueno, ya pasó media hora desde que dejamos los chiles remojando. Ya están muy suavecitos, bien hidratados. Y por acá ya tengo también todo lo que freímos, el ajonjolí, las almendras, todo esto que huele maravilloso. Vean qué rico. Y ahora sí llegó el momento de juntar tanto los chiles como todos estos ingredientes. Los vamos a licuar, los vamos a moler. En el vaso de la licuadora vamos a poner unos cuantos chiles. Aquí el orden para molerlos, para licuar todo, no importa porque al final todo lo vamos a mezclar. Cuando ya esté todo molido lo vamos a mezclar muy bien. Y por ejemplo vamos a tomar una cucharada de estas de las pasitas, cacahuates, almendras, una cucharada de plátanos. Y ya tenemos esta tortilla que ya lleva aquí ajonjolí. Esta la vamos a hacer en pedacitos, o sea, a romperla. Un poco de cebolla. Y para que la licuadora jale vamos a agregar agua, un poco de agua de esta donde se remojaron los chiles. Yo le voy a agregar primero dos cucharones grandes. Un poquito más. Un detalle, yo estoy poniendo la licuadora en la máxima potencia porque necesitamos que el mole nos quede muy terso. Entonces lo vamos a licuar muy, muy bien hasta que quede una salsa tersa. Ya tenemos aquí la primera parte del mole. Vean, yo lo dejé licuando aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Y vean la textura de la salsa. Está perfectamente molido. Y vamos a seguir licuando todo. Unos cuantos chiles, pan, este pan frito, también lo rompemos para ayudarle a la licuadora. La canela, un poco de plátano, masa ajonjolí, almendras, pasitas, todo, todo lo tenemos que licuar. Y agua, agua donde se remojaron los chiles. Bueno, aquí ya tengo la última parte de los chiles. Y lo que me queda de esto, entonces lo vamos a colocar acá en el vaso. También se me acabó el agua donde remojé los chiles, entonces le estuve agregando agua limpia. Vamos a agregarle aquí un poco de agua para que no se quede nada aquí. Un poco más de agua. Pero sí lo tienen que dejar muy bien mezclado. Ya ven que son diferentes tonos, porque pues unos llevan más cosas que otros. Entonces hay que mezclarlo perfectamente bien y que quede una salsa, un mole bien parejito, bien homogéneo. Y vean, esto ya está perfectamente mezclado. Vean esto, vean la textura que tiene. Vean cómo cubre la cuchara. Y si tomamos un poquito así entre los dedos, para no se le tienen que sentir granitos ni nada. Sí se le sienten un poquito de grumitos, pero bueno, casi nada. Esta es la textura que debe tener el mole. Y créanme que esto huele increíble, increíble. Y eso que esto todavía no está, todavía falta. Bien, ahora el siguiente paso es freír el codillo. Y esto es para que suelte mucho sabor. Para que el mole quede espectacular. ¿Lo vamos a freír con manteca? Sí. A ver, Fernanda, tú dime. Así. A ver, un poco. Sí, ahí es. Ahorita vemos. La olla ya está muy caliente. Como ven, estamos utilizando una cazuela de barro. Pero esto se puede hacer en cualquier cazerola, ¿eh? Bueno, y después de unos 4 o 5 minutos, que esté bien dorada la carne, la volteamos. Para que se dore del otro lado. Miren, ya que está dorada la carne de los dos lados, como ven, todavía le sale sangrita. Ya, obviamente, esta carne todavía no está bien cocida ni nada. Pero ya, ya que ya tienen sabor de lo dorado, de lo frito de la carne. Entonces, ahora que sigue, Jorge. Pues ahora es el momento de poner el mole. Todo lo que licuamos, todo lo que molimos, va aquí, con todo y la carne. Ahí va el mole. Miren nada más esta belleza. Ahora sí, lo mezclamos. Vamos a despegar la carne que está abajo. Que no está tan pegada. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es sazonar el mole. O sea, va a quedar concentrado, ¿verdad? Exactamente, sí, concentrado. Concentrado. Entonces, cuando ya queramos hervir el mole, vamos a separar un poco de acá y lo vamos a rebajar con caldo de pollo. Ahorita van a ver todo el proceso. Le vamos a agregar también... El chocolate. El chocolate. Son dos tablillas y media. Son dos tablillas y media, sí. Entran así, pero ya, este, como empieza a hervir, se deshacen. Se va a deshacer, eh, se va a deshacer. Son dos y media cada tablilla, acuérdense que les dije que era de 90 gramos. Entonces, aproximadamente 200 gramos, un poquito más, un poquito menos, no pasa gran cosa. Si les gusta más dulce, más sabor a chocolate, ponganle más. Sí, hay quienes le ponen mucho. Yo, de hecho, le quiero poner, le hubiera querido poner más chocolate, pero Jorge lo prefiere así, ¿verdad? Así es. Y un paso, yo creo que también de los más importantes en la preparación del mole, es estar aquí cuidando la cocción del mole. O sea, no podemos irnos y dejarlo ahí a que esté hirviendo. Aquí hay que estar moviéndolo con paciencia y todo. Por eso también este tipo de platillos nada más se hacen en ocasiones especiales. Ahorita, después de un rato que se haya disuelto el chocolate, lo probamos a ver cómo está de sal. Ah, y también que se haya cocido la carne, ¿verdad? Ajá, sí, yo creo que en una hora lo chequemos. En una hora lo vamos a probar para agregarle sal. Y hay que estar aquí con él. Sí. Acompañándolo. Con mucho cariño y amor. Y miren, después de una hora de estar aquí con el mole moviéndole, ya vieron cuánto se ha consumido. Estaba por acá, entonces ya se consumió bastantito. Para darnos cuenta si ya está el mole es que tiene que flotar la grasita. Entonces este ya casi está. Lleva una hora aquí. Y ahora le vamos a agregar sal. Porque acuérdense que no le habíamos agregado en ningún momento sal al mole. Entonces una buena cantidad de sal. Bueno, esto es al gusto. Hay que probarlo. Sí, pero es importante porque la sal resalta todos los sabores. Sí. Pero cuando lo sazonen con sal, ya tiene que estar el chocolate disuelto y todo para que realmente les quede en su punto. Vamos a esperar unos... Un minutito para que se disuelva bien la sal. Ajá. Vamos a mover un ratito. Y sí pueden ver cómo se empieza a subir la grasita en unos pedacitos. Nada más que sí hay que moverlo porque esas gotitas, esos ojitos que hace de que está hirviendo, si nos brinca, pues sí, nos quema. Pero ya vieron la grasita, cómo se empieza a subir. Y mancha todo, brinca la grasita. Ahora sí vamos a probarlo de sal. Y a probarlo en realidad a ver cómo está. Porque esto ya prácticamente está. Recuerden que lleva una hora. Tal vez le falta un poquitín de sal. Y pica un poquito, ¿eh? Un tí de sal le falta tantitita, casi nada. Oye, ¿y no le falta chocolate? No. Para mi gusto yo le pondría más chocolate, pero le vamos a dejar así porque Jorge así lo quiere. Está buenísimo, buenísimo. Pero todavía le falta que se esté cocinando todavía otro rato. Yo creo que otra hora, ¿verdad, Jorge? Sí, una hora más por lo menos. Porque es... Así es el mole. Tiene que estar así cocinándose y cuidándolo, moviéndolo. Les cuento que nos estamos alternando, ¿eh? O sea, un ratito le mueve Jorge, otro ratito Andrea. Y así nos vamos. Me siento como la bruja del 71. Y bueno, miren, ya pasó, ¿cuánto? Dos horas prácticamente. Sí, dos horas. Una hora con 50 minutos. Y ya vimos que este delicioso mole ya está. Vean, si lo dejamos de mover, salpica mucho. Pero lo queremos dejar tantito para que vean cómo sube la grasa. Eso quiere decir que el mole ya está. Está toda la orilla llena de grasa. Y aquí donde brincan las burbujitas, también, miren, ya me brincó la grasita. Y este, ahora sí ya hay que moverlo. Sí, para que no... Y este, y ya vieron cuánto se redujo. O sea, ya se redujo... Como un 20, 25% del total que teníamos. Ajá. Entonces ya, ya lo probamos. Está muy bien de sal, de sabor. Está increíble. Este mole ya está. Entonces ya le apagamos. Y ahora sí, ¿qué sigue, Fernanda? Este, ya prepararlo con un poco de caldo de pollo porque haz de cuenta que esto es este... Como pasta. Pero no es pasta. No es pasta. Para hacer pasta... Está muy espeso. Sí, miren. Para hacer pasta tendríamos que haber llevado todos los chiles... Al molino. Y todos los ingredientes al molino y que se molieran en seco, sin agua, sin nada, para que se hiciera la pasta. Aquí ya tenemos, ya separamos un poco de mole. Como les dijimos, este está concentrado. ¿Recuerdan el caldo, el pollo que pusimos a cocer? Acá está en esta otra cazuela. Está caliente. Está hirviendo, está caliente. Entonces le vamos a agregar caldo de pollo al mole. Ahí está, yo creo que los dos cucharones. Sí. Ahorita le meneamos y vamos a ver si es suficiente con eso y si no le ponemos más. Ajá. Depende de cómo lo quieran ustedes. Hay gente que le gusta aguadito el mole y hay gente que le gusta más espeso. Ya vamos a agregar más caldo. Y este mole ya nada más es cosa de que se incorpore bien el caldo y ya va a estar listo para la probadera. Ah, y también les quería decir que la cantidad de mole que hicimos rinde como para, ¿qué serán? ¿Unos tres pollos? Más o menos unos tres pollos. Ahí tienen que calcular cuando hagan su receta. Sí, tres o cuatro pollos. O sea que de cada pollo sacamos una, dos, tres, cuatro. Sí, unas ocho raciones de cada pollo. A ver, ¿así te gusta o más espeso? Este no, un poquito más ligerito. ¿Más ligero? Sí. Entonces, este, pero nosotros hicimos bastante porque este mole, como no todos los días se hace mole, entonces... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hicimos bastante mole poblano, por supuesto que voy a convidar a mis hijos, a Rogelio, a la vecina y a mi mamá que va a venir. Entonces le voy a guardar mole poblano y todo. Entonces, por eso hicimos esta cantidad de mole. Bueno, y ahora vamos a dejar que hierva, que suelte el hervor. Lo dejamos hervir ya nada más unos dos, tres minutos para que se integre bien el caldo y ya va a estar listo para la probadera. Y miren, aquí ya servimos el pollo con mole. El mole casi siempre se acompaña con arroz rojo a la mexicana, que ya lo tenemos aquí. No se preocupen si quieren la receta del arroz rojo a la mexicana, porque el próximo video va a ser el arroz rojo a la mexicana. Bueno, y a este mole poblano lo único que le falta es el ajonjolí. Y el ajonjolí tostado, del que apartamos al principio, es para decorar el mole poblano y aparte le da un sabor delicioso, así ya servido por encima nada más. Y vean esto, díganme si no es una ricura, o vean qué delicia. Y bueno, por fin la probadera de este delicioso mole poblano. Con un pedacito de tortilla voy a probar el mole así solito. Y a ver qué tal nos quedó. O es que nos quedó, eh. Sí, que nos quedó porque sí lo hicimos entre los dos. Miren, miren esto. Delicioso. Es una verdadera maravilla. Por eso lo consideran una de las maravillas culinarias del mundo. El mole, el mole poblano específicamente. Sí, ya no me aguanto. A ver. ¿Qué tal está? Vean el color que tiene el mole. Este es un pedacito de pechuga, a ver. Riquísimo. Ya habíamos comentado que cada familia allá en Puebla tiene su versión o su toque. Cada quien le da su toque especial. Pero este quedó con nuestro toque, ¿verdad? Sí. Delicioso. Quedó delicioso. Muy bien. De verdad, vale la pena las horas que se lleva preparar este mole. Si de veras se quieren lucir con su mamá, darles algo... Algo especial. Algo especial, que la mamá diga, ¿en serio hiciste mole poblano para mí? De cero, así le platiquen cómo lo hacen. Sí, no. Van a quedar, bueno, a pesar de que le pusimos el chile chitote... No pica nada. No pica. Se siente dulce por el plátano, las pasitas, el chocolate. Todos esos ingredientes le aportan dulzura y es una delicia. Y aparte hacer una receta de estas, ¿te sientes bien? O sea, es algo que... Muy satisfactorio. Para la gente que nos gusta cocinar, es así como... ¿Cómo te diré? Como culminar una obra de arte. O sea, es algo especial. Es la culminación de que decir, oye, hice mole poblano. Bueno, cualquier mole de cualquier estado de nuestro hermoso país, el mole negro de Oaxaca, el mole... ¿El mole de qué de Guerrero? El mole de Guerrero, el mole costeño. Todos los moles son muy elaborados y son así como este. Nada más que, bueno, este es el más famoso, como les digo, en el mundo. Pero todos los moles son algo especial. Especial y que solo se prepara para ocasiones muy especiales. Miren esto, qué rico. Vean este mole. Yo comí, 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 eh. Y vean, si hacen su arroz rojo con mole, esto es delicioso. El ajonjolí tostado encima del pollo, aparte de decoración, bueno, cada vez que te encuentras el ajonjolí... Uy, sabe delicioso. Tiene un sabor excepcional. Excepcional el ajonjolí tostado. Pero el mole solo así, el puro chile, el puro mole, no, hombre. No nos estamos echando flores nada más porque si de verdad, hagan esta receta y van a quedar encantados. Lúzcanse con sus mamás o para... Con su suegra. Con la suegra. Y un platillo como esto justifica tal título. Patrimonio de la humanidad, la gastronomía mexicana. La única cocina considerada así. ¿Por qué? Por estas delicias, por toda la cultura que lleva atrás, por todo eso. Todo lo que significa. Por eso decía también que era un orgullo poder preparar estos platillos. Un honor y un orgullo. Tenemos que estar orgullosos de nuestra gastronomía, de ser mexicanos. Y bueno, como les dije que a mí me hubiera gustado con más chocolate, aprovechando que Jorge se fue, le hablaron por teléfono. Miren, aquí tengo un rallador. Y le podemos rallar un poquito más de chocolate. Así si lo preferimos como que más dulcecito. Puede ser chocolate o azúcar, ¿eh? Lo mezclamos así para que se combine bien el chocolate, este recién rallado, chocolate tipo mexicano. ¿No? Miren qué rico, qué rico. Y este ya tiene más chocolatito. Y en esta ocasión queremos mandarle un saludo muy cariñoso a Adder Rock, que me ha estado pidiendo un saludo. Con mucho gusto, saludos Adder Rock. Es una amiga de Facebook y nuestra seguidora acá del canal. Muchas gracias Adder Rock. Un beso para ti. Y también un saludo muy cariñoso y muy especial para la señora Siri Valdés. Es profesora ella. Sí, es la maestra Siri Valdés. Ella es de aquí de Acapulco. Y bueno, nos conocimos porque estaba en el banco, estaba formada en el banco. Y la señora Siri me dijo, ¡Ay, usted es Fernanda Barley! Y yo, ¡Oh, sí! Entonces, nos dio mucho gusto conocerla. Platicamos un poquito con ella y todo. Una señora muy, muy agradable. Y nos dijo cosas tan bonitas, ¿verdad? Sí, nos dijo muchas cosas. Y la verdad, uno se siente muy halagado. Sí, claro. Pero ella también nos platicó que su abuelo... Bueno, aquí hay una calle que todos conocemos por el centro, por las siete esquinas. Que se llama José Valdés Arevalo. Y esa calle tiene el nombre de su abuelo, en honor a su abuelo. Porque fue una persona muy buena aquí en Acapulco, que ayudó a mucha gente. Y pusieron el nombre de su abuelo en esa calle, en su honor. Sí, así que muchísimas gracias a Siri Valdés. Un beso para ella con todo nuestro cariño. Y ya para finalizar, le queremos mandar un saludo también muy cariñoso aquí en Jorge. A un señor que me paró en la calle, que iba caminando muy distraído. Y de repente empecé a escuchar, ¡Joven, joven! Y dije, ¡No, joven yo no soy! ¡No es para mí! Y ahí voy para... Entonces, me insistieron tanto que volteé, yo creí que se me había caído algo. Y no, era un señor que me estaba hablando. Y me dice, yo a usted lo conozco, es el de los videos, usted y su esposa. Y la verdad, también me dio mucho gusto. Él, fíjense que es carpintero. Y dice, cuando no tiene mucho trabajo, se va a la calle y hace estas preciosuras de llaveros. Nos regaló uno a cada uno con nuestro nombre. Miren, aquí está. Este, rapidísimo los hace. Tiene una habilidad súper especial. Y están hermosos, miren. Sí, bueno, yo no iba con Jorge, pero vean qué bonito, iba Jorge solo. Sí, pero la verdad queremos mandarle un saludo muy fuerte y muchísimas gracias por su regalo. ¡Qué hermoso este detalle, vean! Sí, se lo agradecemos mucho, muchas gracias a Jesús. Muchas gracias y muchos besos para usted y para toda su familia. Y todos los vecinos y a todos los que se encuentren por allá. Sí, 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 muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!